Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la tos, cuando se presenta, ¿no? Se presenta principalmente de dos maneras. Una tos seca, o bien puede ser una tos productiva. Habrá que aprender a diferenciarlas para poder expresarlo mejor, comunicarlo, referirlo claro. Cuando nos preguntan, así es más sencillo llegar a un diagnóstico y a, desde luego, elaborar una formulación apropiada, adecuada, exactamente para lo que se está deseando, ¿no? Suprimir la tos, pero desde luego, este no es el padecimiento en sí. Es un signo, un síntoma. Entonces hay que ver exactamente qué subyace bajo este tipo de tos, sea seca o sea productiva. Bien, habrá que ver su importancia. Cada día respiramos unas, imagínense, 25 mil veces cada día. Hacemos circular más de 8 mil litros de aire por nuestro sistema respiratorio, 8 mil. Esto va a traducirse que a lo largo de nuestra vida, en promedio, vamos a respirar 600 millones de veces. O bien, vamos a poner en circulación, a través de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia, 240 millones de litros de aire, a lo largo, pues, de toda nuestra vida. Importante, ¿no? Entonces, con cada inhalación estamos introduciendo, al igual que el aire, ¿no? Pero también, no viene solo. Esa es la situación. Esa es la situación, junto con el aire, porque es un entorno que está contaminado. Pues estamos nosotros introduciendo a nuestro organismo, a través de la respiración, partículas químicas o partículas biológicas que pueden dañar este sistema. El sistema respiratorio, entonces, es uno de los 13 sistemas del cuerpo humano, que su función específica es, aportar oxígeno a la sangre, así mismo, eliminar de la circulación el tóxico dióxido de carbono. Bueno, sí, estamos ingresando oxígeno y estamos, digamos, sacando lo que es el dióxido de carbono. Bueno, en este sentido, las estructuras que van a constituir o que constituyen el aparato respiratorio están muy expuestas a los peligros del medio, ¿no? Ya vimos, partículas químicas o partículas biológicas. Sí, patógenas, decimos, cuando, pues, causan padecimientos, causan enfermedad. Entonces, esas estructuras que constituyen el aparato respiratorio, como son la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, los bronquios, bueno, todo eso, están expuestas al estar nosotros respirando, pues, por supuesto, tiene que ver la calidad del aire. Y sabemos que, pues, en las zonas densamente pobladas o en las zonas urbanas, con mucha industria, con muchos automóviles, definitivamente estamos ingresando a nuestro organismo partículas que van a causarle daño, disfunción. También, en este contexto, pues, la entrada de sustancias químicas que pueden ser irritantes, como, por ejemplo, los humos del tabaco también. También cuenta, por supuesto, bastante de los carros, de las fábricas. O también el polvo. También ingresa el polvo. Que puede ser un polvo, pues, desde luego, producto de una contaminación. Ese polvillo que dejan en el ambiente, digamos, los neumáticos de los carros. O las heces de animales de la, o sea, la fauna que consideramos nociva. Pero aparte, pues, digamos, los perros, los gatos, en la calle, pues, que deponen sus heces por doquier. Que incorpora el polvo todo esto. O también puede ser estas sustancias que pueden ser muy irritantes. Pero también puede haber, en este ambiente tan contaminado, bacterias de virus o también hongos. O sea, gérmenes que provocan daño orgánico, que enferman. Y bueno, y si colonizan alguna parte de nuestro sistema respiratorio, pues, ya tenemos una infección. Bueno, entonces, ¿qué nos puede ayudar bajo estas circunstancias tan alarmantes y aparentemente sin solución? Bueno, para eso está, pues, como principal barrera de protección. Lo que necesitamos, ¿no? Una barrera de protección para eliminar o no dejar pasar o contener las sustancias dañinas. Pues, para eso es la tos. ¿Qué creen? ¿Sí? Viene nuestra ayuda y a veces pensamos que viene nuestro perjuicio, ¿no? Porque decimos, tengo mucha tos. Quiero suspender esta molesta tos. Quiero quitarmela. Y realmente lo que hace este acto reflejo, porque es un acto reflejo, está protegiendo. Se está estableciendo una barrera a través de generar mucosidad, ¿no? Que atrapa, así como los pegamoscas atrapan a las moscas. Sí, antes se usaban, no sé si tengan conocimiento de este tipo de artilugios, ¿no? Era un papel engomado que se colocaba en los lugares donde había muchas moscas y, pues, atraía a la mosca con alguna sustancia impregnada en la goma, la goma pegajosa. Entonces, se paraba la mosca y se quedaba, ¿no? Atrapada. O también se utiliza con los roedores también. Un material para que cuando vaya transitando, pues, se quede pegado. Bueno, pues, así funcionan las mucosas. O sea, el moco que se está generando, pues, lo está produciendo esa membrana, ese epitelio llamado mucosidad, digo mucosa, que da y provoca la mucosidad, o sea, el moco. También es una barrera, ¿no? Importante. Bueno, regresemos a la tos. Finalmente, pues, lo que hay que determinar es que la tos es un acto reflejo que permite limpiar las vías respiratorias. Exacto, apoya la mucosa. Pero nosotros estamos tosiendo para sacar ese tipo de partículas biológicas o químicas, ¿no? No, para que no penetren. Si se va, digamos, humo o smog, algo a los pulmones, o sea, a través de la respiración, ya que se va encaminando, pues, de inmediato aparece la tos, ¿no? Para repeler una sustancia química, no sé, clarasol o algo en la casa. Fuerte aparece la tos. Entonces, el humo de la leña o de las hornillas o picante nos alerta, ¿no? Inmediatamente empezamos a toser porque sabemos que si no le hacemos caso a la tos en ese momento que está activada, pues, se va a los pulmones ese tipo de materiales que van a irritarlo, van a dañarlo. Entonces, este acto de reflejo, pues, nos salva, ¿no?, de que eso suceda. Bien, hay tos seca, ¿no? Decíamos en un inicio, que es aquella que no produce mucosidad, que es diferente, ¿no? En este caso, la tos se... igual se desencadena, es un acto de reflejo, pero después, o sea, se desencadena después de sentir como un cosquilleo en la parte posterior de la garganta, en la faringe, ahí se le llama. Parte posterior de la garganta es faringe. Entonces, sentimos como unas... un cosquilleo, como arenoso, ¿no?, como incómodo. Entonces, pues, empezamos a toser. Este tipo de tos, cuando es seca, tiene la característica de producir carraspera, ¿no? O sea, pues, sí. Exactamente. También se le conoce como tos improductiva o tos no productiva. Es aquella tos que, pues, se presenta, ese acto de reflejo se presenta, pero no eliminamos mocos ni flema, ¿no? Nada. Pero, pues, por lo mismo es la que más irrita la garganta. Por lo tanto, es más molesta. Genera una mayor sensación de malestar. Se oye así seco, ¿no?, decimos como un sonido duro. Lo que hace es irritar o inflamar cada vez más la garganta. Aquí tenemos el problema, ¿no?, de que irrita todavía más. Y pensamos que, pues, nos está generando problemas. Sí tenemos que desactivar, ¿no? Es una tos que más frecuente, pues, nos acomete durante la noche. Claro, puede surgir en cualquier momento del día también. Pero, bueno, es una inflamación de las vías respiratorias por la presencia de partículas irritantes. O sea, el humo, el polvo, lo que estamos mencionando. Pero también puede haber infecciones víricas. Hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? Una infección vírica como las que conocemos. Desde las de la pandemia hasta la gripe, el resfriado. Bueno, vamos a pasar para llegar a esta etapa de episodios. Como, por ejemplo, mucho nerviosismo. Inflamaciones de la laringe, la lingitis, amigdalitis, sinusitis, asma, alergia. O también puede ser, esto hay que estar al pendiente, ¿no? El consumo de determinados medicamentos que tienen esta tos seca como posible efecto secundario a su ingesta. Sí, hay un efecto secundario. Generalmente el laboratorio, pues, da la información correspondiente y ya la persona, el médico, primero que nada, es el que evalúa si está bien, pues, para escribirlo o que agregar para que este efecto no sea molesto o cause una alteración mayor que la que se quiere atender. Bien, la tos seca, ¿no? Es difícil de controlar. Sí lo sabemos, ¿no? La tos seca suele presentarse, pues, durante un periodo ya, a veces, prolongado. Son ataques de tos más o menos largos. Y sí hay que recordar que está asociada a la tos seca, a una inflamación, a una irritación en el tracto respiratorio. Pero sí, sin que haya un exceso de moco que espectorar o expulsar. Entonces, ya que quede concreto, en la tos seca, pues, no hay espectoración de mucosidad. Es una tos que agrava el problema de fondo. O sea, la propia tos contribuye a la irritación. Digamos que es un pez que se muerde en la cola. Es una expresión popular. Entonces, se recomienda que utilicemos las plantas. También puede ser por alguna reacción alérgica. Aquí hay que ir componiendo la fórmula. Si utilizamos plantas antitusivas, pero, pues, al mismo tiempo tenemos que agregar plantas espectorantes. Hay que aprovechar que está la tos para que pueda fluidificarse, pues, la mucosidad, que luego se vuelve espesa. Una tos pegajosa. Hay que fluidificarla, o sea, hacerla más delgada, la flema, la mucosidad, para que a la hora de espectorar, pues, salga, ¿no?, con este acto reflejo. Uno pueda evitar que, pues, se llegue uno a congestionar, o sea, tapar las vías respiratorias con la mucosidad, que es el inconveniente de una tos productiva. Pasamos a la productiva. Entonces, esta sí produce mucosidad. En esta tos productiva, sí que está acompañada de mocos o flemas en las vías respiratorias. Igual es un acto reflejo, estamos conscientes de ello. Pero aquí surge la necesidad orgánica, o sea, nuestro cuerpo obedece, ¿verdad?, su mecánica defensiva. Y entonces, pues, busca expulsar estas mucosidades. No puede estar tanto tiempo en el cuerpo, porque ya vimos que se descomponen, si hay, pues, más, ¿no? Se descomponen más rápido por el calorcito, la humedad. Pues, genera infecciones, genera descomposición, lo que está sin movimiento, ¿no?, sin transitar. Entonces, es necesario expulsar esas mucosidades para respirar mejor y para que entre mejor el aire a nuestros pulmones. Y de esta forma estamos oxigenando adecuadamente, ¿no? Entonces, la tos, pues, productiva es la forma de espectorar, o sea, sacar los mocos y eliminar de paso las sustancias dañinas que han estimulado su secreción. Sí, porque quedan atrapadas las sustancias dañinas en la mucosidad. Ya vimos que se le pega el polvito, se le pegan hasta los gérmenes, todo se pega ahí. Entonces, cuando uno expulsa en la espectoración, pues, se tiene buen resultado. Entonces, hablemos un poco del moco. Es una sustancia de protección que se produce en el epitelio de las vías respiratorias. Y esta, ante un caso de infección, aumenta su viscosidad. Esto es para incrementar su función de barrera. Claro, a veces surge el problema de que este incremento de viscosidad puede hacer que las vías respiratorias se obstruyan parcialmente, generando un problema ahí, ¿verdad? Que hay que atender también. Por eso es que en nuestras fórmulas, también tenemos que, aparte de agregar plantas espectorantes, ¿verdad? Pues también tenemos que buscar que los bronquios se despejen, ¿no? Los utilizamos también para los bronquios, ¿verdad? Para que no se tapen. Genere un problema mayúsculo. Pero bueno, con las plantas todos vamos haciendo nuestra fórmula. Y ya vamos considerando todo lo que estoy mencionando, ¿eh? Entonces hay que evitar que se obstruyan las vías respiratorias, porque entonces sí se entiende que no está llegando oxigenación suficiente y nos genera un caos orgánico que desde luego no deseamos, pero que podemos atender con oportunidad. Entonces, pues, utilizamos plantas para expulsar los mocos y los gemenes que haya ahí retenidos para evitar que, pues, la tos continúe. Ya no va a necesitarse este acto de reflejo porque ya está todo despejado. Ya no hay infección, no hay partículas. Y entonces, ah, importante, ¿no? Agregar a esta formulación que vamos a elaborar también las plantas antisépticas. Por si hay infección, desde luego. ¿De qué determinamos cuál es el motivo de la tos? Ya vimos que hay varios, ¿no? Que pueden ser materiales o partículas orgánicos, inorgánicos, o sea, químicos, biológicos. También puede ser por la situación de que la persona, pues, esté cursando por una alergia. También entonces habrá que agregar plantas antihistamínicas y así es nuestra fórmula, ¿eh? Bueno, pues, esa es la explicación de cómo saber diferenciar entre una tos productiva, también se le llama tos húmeda. Y, bueno, pues, sí, en esta tos, pues, se eliminan los mocos de las vías respiratorias. Entonces suele venir acompañada de la sensación de tener algo atascado que gotea en la garganta. Claro, llega la mucosidad a la boca y de ahí se expulsa. Bueno, si hay una infección, desde luego puede ser bacteria no vírica, o sea, de virus. Pues, resfriado, gripe, neumonía, bronquitis, bueno, pues, aparece. Está vinculada también a otros síntomas. Puede haber fiebre, dolor en el pecho, silbidos al respirar, puede haber fatiga. Bueno, eso vamos a atenderlo con nuestra formulación. Vamos al corte, regresamos. Bien, podemos utilizar distintas plantas, ¿no? Vamos a recordar entonces que hay plantas que son las que contienen la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Eso es muy importante, porque vamos a elaborar siempre una fórmula. Por eso, para cada persona hay una fórmula. Y claro, cuando concuerda, cuando coinciden síntomas y signos, puede utilizarse, desde luego, la misma fórmula. Pero bueno, aquí en este caso es muy importante que, cuando tuvimos una fórmula, recordemos que lo que buscamos es atender a las causas, lo que subyace directamente. Porque aquí, en muchos casos, si la persona se enfoca en su estrategia curativa, a quitar la tos, pues definitivamente se está privando de una colaboración excelente, ¿no? Que es la misma tos que le ayuda a sacar al exterior, a través de ese impulso, de ese acto reflejo, por lo que está ahí, ya invadiendo las vías respiratorias. Entonces, aquí se trata de evitar primero, claro, que el mismo acto reflejo llamado tos, pues que no irrite las vías respiratorias. Entonces, tenemos que utilizar plantas pectorales, que son las que van a evitar que haya, con la tos que nos está ayudando, pues que evite que se irriten las vías respiratorias. Entonces, sí, vamos a limpiar este exceso de mucosidad, pero no de golpe. Vamos a utilizar plantas espectorantes para fluidificar, hacer delgado el moco, ¿verdad? Para que siga trabajando, pero que no se atore, no obstruya, no obstaculice el paso de la respiración. Bueno, pues generalmente esto es muy molesto, ¿no? A veces se prolonga demasiado tiempo, pero pues vamos a utilizar las plantas que son muy confortantes. En este caso, pues van a acabar con la infección, si es que la hay. Y bueno, la misma tos ya nos está ayudando. Nuestro cuerpo es el que está realmente trabajando en eso. Lo que hay que hacer es buscar, pues darle el apoyo que requiere. Pues a veces podemos hacer algo extra, por ejemplo, lo tomar durante algún padecimiento de este tipo de las vías respiratorias. Entonces, digamos lácteos, porque los lácteos, pues nos hemos dado cuenta que producen más mucosidad. A veces sin que haya infección, sin que haya necesidad de despejar las vías respiratorias, pues estamos consumiendo lácteos y que lo que pasa es que ya hay mucosidad, digamos, adicional. Se viene a sumar a la mucosidad. Y es por lo mismo, ¿no? Los lácteos nos están diciendo. Esta mucosidad que aparece con los lácteos nos está informando, nos está indicando, pues que irrita y que por eso se produce la mucosidad. Así podemos ver otros alimentos que igual nos provocan flema. También hay que suspendernos ese tipo de alimentos. Pues hay que suprimirlos de la dieta porque nos están irritando. Por eso es que aparece la flema. Entonces, por ejemplo, fumar. Pues se produce la flema. La gente que fuma, pues es muy flemosa. Entonces, esto se debe a que está produciendo irritación en las vías respiratorias, el humo del tabaco. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, sí, las plantas nos van a resolver de muy buena manera. Pero si continuamos con ese tipo de estilo de vida en el cual estamos provocando una mucosidad adicional, pues la solución tarda más. Bueno, en la tos productiva, entonces hay que recordar que hay espectoración en la seca, ¿no? Aún así, cuando aparezca una tos seca, pues ya nos está advirtiendo de que se avecina una infección por gérmenes. En ese momento podemos utilizar algunos recursos muy valiosos, ¿no? Para atender en garganta, atender en nariz, poner una barrera. Porque ahí se estancan en un inicio los gérmenes que después van a colonizar o van a infectar más al interior, más a los pulmones. Entonces, cuando se siente ahí que empezamos con la tosecita, con el cosquilleo o con la flema, hay que utilizar los recursos que están diseñados para eso en herbolaria. Por ejemplo, utilizar un aceite de boldo para nuestras fosas nasales. Utilizar un aceite que le llaman de los cuatro ladrones, que es muy valioso para colocar en nuestra lengua, ¿verdad? Para que haga una barrera, para que los aceites esenciales que contiene, pues empiecen desde luego a atacar el problema. Podemos utilizar algunas plantas también, al mismo tiempo, que nos van a permitir que desde la garganta ya estemos atendiendo la infección o estemos ayudando para que haya mayor confort y la flema se fluidifique. Por ejemplo, puede ser una planta que llamamos guayacola, una raíz. Esa raíz, pues, tiene esta función espectorante, fluidificante. Porque no podemos decir que únicamente lo que hace es suprimir la tos, porque desde luego entenderíamos que es una, pues, una pérdida el quitar la tos nada más. Porque sí, con alguna sustancia, digamos, química, ¿no? Que detenga el reflejo. No, no. Tiene que detenerse por sí misma, porque nos está ayudando. Que nos moleste, nos inquieta. Bueno, sí, pero de todas maneras está trabajando. Lo que tenemos que hacer es evitar que haya irritación, que haya inflamación y que la infección no prospere. Entonces, utilizamos plantas como esta, el guayacol es estupendo. Vamos a pedirle a Gregorio Rodríguez que nos explique más al respecto de cómo funciona esta planta en nuestra salud respiratoria. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. Bueno, platicamos acerca de la raíz guayacol, la cual tiene la habilidad de poder ayudarnos a combatir las infecciones. Por ejemplo, las personas que sufren de tos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, pues, pueden encontrar en el té de guayacol un auxiliar muy importante para mejorar la respiración. Y evitar, precisamente, que se presenten dolores de cabeza, que se presente dolor de garganta. Es importante mencionar que la raíz guayacol también tiene propiedades espectorantes muy importantes y que va a servir también para atender los síntomas ocasionados por la sinusitis. Cuando, por ejemplo, hay congestión nasal, hay mucha dificultad para respirar también durante la noche. Hay personas que no pueden dormir, que se les va al aire. Entonces, podemos apoyarnos con la raíz guayacol. Muy importante utilizar el té para combatir todo tipo de microorganismos dañinos para el cuerpo. Que estos pueden ser bacterias, pueden ser hongos y también pueden ser virus. En el caso del té de guayacol, ahí podemos encontrar ciertas proteínas que tienen propiedades antivíricas y que nos van a apoyar a combatir problemas como, por ejemplo, el resfrío, en donde también vamos a estar expuestos a escalofríos, a fiebre, a dolor en el cuerpo. Y esto se va a ayudar bastante con la raíz guayacol. También nos va a servir para atender inflamación en las articulaciones, dolor. Por ejemplo, aquellas personas que se le inflaman sus articulaciones de los dedos, que se puede observar ahí, pues, una desviación, ¿sí?, en la forma natural de las manos. El dolor en las coyunturas. Hay personas que tienen molestias en las rodillas. También ayuda a combatir el reumatismo cuando hay pinchazos en las articulaciones. Cuando hay bastante inflamación, usted puede utilizar la raíz guayacol y va a ser excepcional. También nos va a ayudar a depurar el sistema digestivo. Va a ayudar a que podamos alimentarnos de una manera más eficiente, sin inflamación, evitando la acumulación de los gases. Entonces, es una planta que tiene propiedades muy importantes también para combatir los parásitos. Y esto, pues, nos va a ayudar también a detener, por ejemplo, hay personas que sufren de diarrea constante. Hay incluso cambio de coloración en sus heces. Y esto se debe a la presencia, precisamente, de parásitos. Las propiedades muy importantes del guayacol, antisépticas, que usted puede hacer uso para evitar, por ejemplo, problemas de infección vaginal. Sí, precisamente cuando hay dolor al orinar. También se puede presentar dolor durante las relaciones sexuales, picazón, irritación vaginal. Hay presencia de flujo. También usted puede tomar el té de guayacol para aliviar todos estos síntomas. Y bueno, incluso la raíz guayacol se ha utilizado para apoyar a fortalecer la función sexual porque se considera un potente afrodisiaco. Ayuda a limpiar la sangre, ayuda a limpiar los riñones. Y también se utiliza para evitar la inflamación de los tobillos, de los pies, la retención de líquidos. Incluso se utiliza para la hidropecía. Es decir, tiene una actividad muy importante para ayudarnos a orinar con normalidad y evitar el exceso de retención de líquidos. Es una planta que tiene propiedades desinflamantes que podemos utilizar también cuando hay inflamación en la espalda, cuando hay dolor, cuando hay problemas y dolor en las vértebras. Es muy importante su uso. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos a la cuarta, regresamos. Bien, continuamos. Damos los números telefónicos para que usted ya nos marque. Ya estamos aquí atentos para elaborar su fórmula, a lo que necesite. Fórmulas para atendernos prontamente a base de plantas medicinales y a base de suplementos. Forma bondadosa de atender nuestro organismo. No se lo olvide proporcionar un correo. Si usted necesita una fórmula, con gusto la elaboramos y la enviamos al correo que usted nos indique, pero necesitamos que nos proporcione el correo para no batallar, para hacerlo pronto. Bien, nuestra fórmula general del día, la colocamos, la colocamos en nuestra página para que usted tenga en ese sitio disponible todas las fórmulas. Puede usted emplearlas, puede usted reenviarlas a alguien o bien puede usted adquirir su fórmula directamente ahí en la tienda en línea para que no batalle. Bien, nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, también puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz y con bajo del ángel o Facebook. También puede comunicarse a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienen la Ciudad de México de reciente apertura en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Colmesones y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono para más informes, 55, 54, 44, 16, 60, 55, 54, 44, 16, 60. Tienen Charco, Charco Estado de México, ubicado en la avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz, Covarrubias, Estado de México, anotamos el teléfono para más informes, 55, 59, 82, 73, 72. 55, 59, 82, 73, 72. En Texcoco tiene autorizada, Texcoco Estado de México, en Nicolás Bravo, 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral, allá en Texcoco Estado de México, frente a Coppel. Anotamos el número telefónico para informes, 59, 56, 88, 67, 76. En Villa Nicolás Romero, Estado de México, tienda autorizada, en calle Niños Héroes sin número, entre la avenida 16 de Septiembre y cerrada de Niños Héroes. Palma, mayor referencia acerca de Ternes, frente a los muebles rústicos, Colonia Hidalgo. Allí en Villa Nicolás Romero, Estado de México, el teléfono lo anotamos para más informes, 55, 16, 60, 01, 19. 55, 16, 60, 01, 19. En La Bucalpan, Estado de México, tienda autorizada, en la avenida Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro, a tres locales de la Zapatería La Rivera. Allí en La Bucalpan, Estado de México, anotamos el teléfono para más informes, 55, 53, 57, 24, 74. 55, 53, 57, 24, 74. Centro de Asesoría Herbolaria, en Circunvalación, anillo de Circunvalación, 1016, interior 2, Colonia Merced Valbuena, la Ciudad de México, cerca de la Estación Merced. El teléfono para más informes, 55, 26, 12, 34, 79. 55, 26, 12, 34, 79. En Circunvalación, tiene autorizada, también en Circunvalación, avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Valbuena, esta es letra A, entre Juan Cuamás y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la Estación del Meto Estación Merced. Anotamos el teléfono para más informes, 55, 55, 52, 08, 97. Bueno, esto es Ciudad de México, línea de ayuda herbolaria, ¿verdad? Esta es para llamar, que nos dé nuestra fórmula, y si deseamos que nos manden el producto a domicilio, denle la fórmula, ya lo que se va a necesitar para ya utilizarlo prontamente. Ya está en las puertas de su hogar. Sin compromiso, puede usted pedir la fórmula, nada más, al número que le voy a indicar, que es la línea de ayuda herbolaria, 55, 57, 64, 59, 50. Otra vez, 55, 57, 64, 59, 50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Erixtapalapa, tienda autorizada en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina, con avenida Hermite Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. Bien, la atención es de lunes a sábado, y el número telefónico para informes, anotamos 55, 56, 32, 92, 58. 55, 56, 32, 92, 58. Bien, continuamos, ahora sí, podemos elaborar nuestra formulación. Ya tenemos los números telefónicos para, pues, visitar a nuestros patrocinadores. Bien, ahora vamos a elaborar la fórmula, pues, es para la tos, ¿no? Puede ser productiva, puede ser seca, no importa. En la seca, pues, no hay mucosidad, y en la que es productiva, pues, sí. Habrá que despejar las vías respiratorias de la mucosidad, que, pues, se va trincando, que va estorbando, y que impide una respiración, una oxigenación correcta. Entonces, pues, hay flema en vías respiratorias. Es un acto reflejo. Hay una necesidad de expulsar, o bien de avisar. Puede ser un signo, ¿no? También. Es una forma de espectorar la mucosidad, eliminar, de paso, sustancias dañinas que han estimulado la secreción. O sea, que están provocando esto que estoy diciendo, ¿no? Que la persona, pues, esté con esa tos. Puede haber fiebre. Hay dolor en el pecho. Tosa de noche también. Silivancia, o sea, silbidos al respirar. O la persona está muy fatigada, desde luego. Bien. Entonces, vamos a hacer la fórmula para esto, ¿no? Nos conviene, definitivamente, porque así también, si hay una tosecita ya, que recién aparece, pues ya significa que hay materiales, sedimentos o partículas que hay que eliminar. Entonces, pues, hagamos nuestra fórmula que lleva lo siguiente. Anotamos. Lleva borraja, rábano negro, tira de bolita, salsa parrilla de Puebla, herbas suecas, guayacol raíz, nuevamente, borraja, rábano negro, tira de bolita, salsa parrilla de Puebla, herbas suecas, guayacol raíz. Muy buena, ¿eh? Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento, ¿eh? Después. Bueno, ahora, suplementos o cápsulas para que apoyemos más el tratamiento. Utilizamos vechú. El vechú viene con fenilalanina. Entonces sería vechú con fenilalanina. Calcio de coral. Pensamiento flor. Es una, así se llama, flor de pensamiento. Pensamiento flor. Guayacol y eucaliptol. Fíjense, este es diferente. Cuando hablamos de guayacol, hablamos de una especie que es un árbol que está en el sureste de la República Mexicana. Extraen una resina de ese árbol que se llama guayacum. ¿Verdad? Guayacum. Extraen el guayacol, que es una resina. La refina, o sea, la limpian bien, la filtran y le agregan un eucaliptol que es también, este eucaliptol es un aceite que se obtiene de las hojas del eucalipto. Muy poderoso, ¿eh? Entonces aquí está ligado guayacol y eucaliptol. Pero este es de árbol, ¿verdad? De ese árbol. Guayacum. Sactum. Así se llama. Y es este, la resina. Por lo tanto, el tratamiento queda bien redondeado. Repito, las plantas, digo, en este caso repito, más bien los suplementos vechuco, fenilalanina, calcio de coral, flor de pensamiento, guayacol y eucaliptol. Vienen juntos en la misma cápsula. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a elegir el suplemento adicional que coadyuva con la fórmula o bien se puede tomar solo para fortalecer vías respiratorias, para anticiparse al padecimiento, ¿no? Ya cuando uno se siente muy fragilizado o vemos que por doquier aparece gente que ya está con infección, está con tos, está con problemas de vías respiratorias, pues empezamos a tomar el elixir de equinacea. Elixir de equinacea. La clave es 1821. No se lo olvide. Clave 1821. Elixir de equinacea. Se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Recuerde al levantarse tomar vasito dosificador y antes de acostarse también dos veces al día diariamente. Continuamos. Vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a elaborar sus fórmulas con mucho gusto. Claro, para eso estamos. Bien, iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con la señora Raquel. La fórmula es para una amiguita. Sí, pero ¿quién habla? ¿Me repites, por favor? Raquel. Raquel, de acuerdo. Para una amiga. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 99. 99 años. Qué felicidad. Bueno, ¿cuánto pesa sabrás? 40. 40, bien. Mide unos 50. Ah, bien. Tienes todos los datos. Excelente. Ahora sí, dime qué le sucede, qué padece. Bueno, ella seguido se cae. Se cae. Sí. ¿A consecuencia de qué? ¿Le falta fuerza en sus pies? ¿Tropieza? ¿Pierde el equilibrio por mareo o qué? No, 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 nada más por la fuerza. ¿Le falta fuerza? Sí. ¿Qué más? Ella come muy poquito. Come poquito, sí. ¿Qué más? Y a deshoras. Sí. El mes pasado le dio un dolor como en el cuadril. Sí. Pero no era la siástica porque sí podía caminar. Sí. Pero era una cosa que la tenía en un grito. Sí, mucho dolor. Y ya ha entrado en un estado depresivo que se la pasa durmiendo. Sí. De depresión más o menos. Y se le olvidan, ya se le empiezan a olvidar las cosas y luego estamos hablando por teléfono y de repente me vuelve a repetir las cosas o me las vuelve a preguntar. Sí, repetitiva. Y eso tiene poquito que empezó. Sí. Sí, y yo la veo que va perdiendo fuerza cada día. Bueno. Porque ella era muy activa todavía en primavera. Cambió toda su casa de primavera. No, no. No era ya una viejita que no pudiera mover. Activa, por supuesto. Sí, sí, sí. Decayó un poco. Vamos a ver qué pasa. Sí, bastante. ¿Qué otra cosa? Ella no es ni diabética ni es hipertensa. Nada. Nada más eso, que no tiene fuerza, que le van minando sus fuerzas. Bueno, vamos a dar un tratamiento para que se fortalezca nuevamente. Por favor, doctor. Muchísimas gracias. Sí, algún tratamiento de acuerdo a su edad, a su condición. Verás que se va a sentir bien. Bueno, plantas también nutritivas de una vez. Entonces, agregamos menta blanca, azafrán, raíz, azafrán raíz. Vamos a agregar aceitilla, salvia de bolita también. Sí hay que seleccionarlas con más cuidado. raíz de betabel también, tamiana de guerrer. Queda muy bien esta fórmula para ella. A ver, empezamos con menta blanca, azafrán, aceitilla, salvia de bolita, raíz de betabel, tamiana de guerrer. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Que las tome después de cada alimento, después. Bueno, ahora sí, cápsulas, utilizamos las siguientes, utilizamos espirulina, arándano azul, también, flor de aloe, coenzima, coenzima Q10. Fue entonces, espirulina, arándano azul, flor de aloe, coenzima Q10. De estas cápsulas, pues requerimos una de cada y que hay que tomarla, antes de cada alimento, antes de cada alimento, una de cada una. Bien, esta es la fórmula para esta persona. Y bueno, me dio gusto atenderte, ahora bien, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Galdina, doctor, buenos días, habla la señora Galdina. Sí, por supuesto, Galdina, te escucho, adelante. mire doctor, quiero una formulita, porque mire, ya le dije a mis hermanas, que todas las que me ha dado, me han resultado muy bien. Me alegro mucho. Estoy contenta. ahora quiero una para una hermana. Sí, dame los datos de ella, ¿qué edad tiene? Tiene 49, 39 años. 39 años, sí. ¿Pesa? Uno, pesa uno, este, 124, 124, 124, 124 kilos o libras. Kilos, ella me dijo, es ahí, está aquí en México. Está en México, kilos. Kilos. Y mire, unos 60. Uno 60. Su presión dice que a veces está 80, 90. Sí. Y, bueno, la edad ya se la dice. Dice que ella tiene, que no le duele nada, nada más tiene manchas del, del, ahora sí, de cafeses de la, del tobillo para abajo, y que le dijo a su doctor que es por falta de circulación. Sí. Porque trabaja, trabaja parada, pues en su trabajo es parada. Trabaja de pie, sí. Sí. Pero que dice que lo demás no tiene nada, nada, que no le duele nada, nomás que sí, pues yo cansancio y todo. Sí. Duerme, yo creo, por lo gordo que está. Y dice que por favor le mande algo, sí, doctor. Le voy a decir a doctor que le mande, que te mande algo que te sirva para que bajes de peso. También, ¿no? Sí. De manera natural. Sí, porque le, este, dice que, que no sabe, pero que tiene mucha ansiedad de comer. Ah, entonces, es lo que tiene, apetito compulsivo. Sí. Hay que atenderlo. Sí, porque le digo, no, te voy a hablar, le vuelvan al doctor, porque todas me han salido a mí muy buenas, y por eso te digo que te voy a. te va a salir buena. Sí, no, yo le agradezco. Te voy a hacer quedar bien. Sí, se lo pido, por favor, doctor. Bueno, con gusto, entonces hacemos la fórmula. Sí, doctor. Bueno, gracias. De nada, hombre. A ver, chivopés. Sí. Grama. Vamos a utilizar gurma. Hinojo. Yantén de agua. Te yaki. Entonces fue, chivopés, grama, gurma, hinojo, llantén de agua, te yaki. Exclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Pero tiene que tomar como agua de uso. Ahora vamos a utilizar suplementos. Vamos anotando entonces. Lecitina de soya. judia, se escribe con H, jodia, con doble O, H, O, o, día, jodia. Bueno, utilizamos también, jalearera con vitamina B1, y semilla de aceite de uva. Bueno, vamos a ver que, para quedar bien seguros, ¿no? De lo que anotamos. Lecitina de soya. judia, se escribe jodia, jalearera con vitamina B1, aceite de semilla de uva. De estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, te atiendo de la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Habla, Lucía Aranda Martínez. A tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Lo que pasa es que ya lleva dos años, con tratamiento de depresión y ansiedad, no puedo dormir, tengo mucha angustia, me da mucho miedo. Sí. ¿Qué más? Me pongo muy nerviosa. Nerviosismo, sí. Este, ahorita estoy tomando, o el psiquiatra me está atendiendo, estoy tomando clonazepam y olanzapina, para poder dormir. ¿Qué edad tienes? Tengo 39 años. 39 años, ¿cuánto pesas? 68 kilos. 68, ¿tu estatura? 1.55. 1.55, bien, tengo tus datos. ¿Qué otra cosa tienes? Pues, ahorita nada más es eso, que con eso es lo que tengo de, hace dos años que... ¿Tienes dos años con el padecimiento? Sí, y tomo de la factina, para estar tranquila en el día, me tomo dos pastillas por día. Bueno, entonces, para fortalecer tus nervios, es lo que tenemos que utilizar, algunas plantas. así que vamos anotando lo que vamos a ocupar. Utilizamos lo siguiente, utilizamos raíz de china, hoja santa, hierba del perro, pexto, tila de trompillo, maracuyá gigante. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cuchara, una cucharada sopera, de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y vamos a tomarla como agua de uso, como agua de uso. Ahora vamos a buscar nuestras cápsulas, nuestros suplementos. Anotamos entonces, es lo siguiente, utilizamos melatonina, betacaroteno con vitamina A, angélica mexicana, chlorela. Entonces mencionamos otra vez, melatonina, betacaroteno con vitamina A, angélica mexicana, chlorela. Estas cápsulas, pues una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Se toma una de cada una, antes de cada alimento, no se te olvide. Ya nos vamos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias maestro, hasta la próxima. Me despido con una frase de Emory Austin, dijo así, algunos días, no habrá una canción en tu corazón, canta de todos modos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 Gracias por ver el video.